Hoy pondré voz a las animaciones de Alan Becker. Dale al botón Me Gusta y se volverá azul. ¡Disfruta el video! Tengo... ¿Dónde estoy? ¡Eso es! ¡Ah, es Gocamelon! De acuerdo, chicos, vamos a cantar. Soy un zorro. Soy un cerdito. Me gusta el pollo. Me gusta la leche. Soy un aranjado. ¡Y yo soy blanco! ¡Ahora todos somos amigos para siempre! ¿Por qué los animales cantan? ¿Acaso estoy en una canción infantil? ¡Somos amigos! Oigan, ¿han visto a un tipo violeta? No lo he visto, pero ¿qué se haga la música? Soy apestoso. Soy muy bajo. Soy enorme. Soy muy rápido. Soy bien lento. Soy un animal. Soy un stick. ¡Sí! Con los animales. Cantando bajo el sol. Cantando todos juntos. Hasta que se acabe. La canción está que arde. Sí, lo es. ¿Han visto a este tipo morado? Por favor. Un tipo pasó. Corriendo como loco. Echó un vistazo. Y corrió hacia... ¡Ese lado! Ya me voy. ¡Adiós! ¡Adiós, animales! ¡Muchas gracias! Si la música es gratis, esto también. Ay, debo encontrar a morado. Ah, una cueva. Quizás se metió por aquí. Solo echaré un vistazo. De acuerdo, morado. Ya puedes salir. Oh, hola, amiguito. ¿Has visto a mi colega morado? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Verde. Estoy buscando a un tipo morado. ¿Dónde lo has visto? Pasó por un portal. Eso es genial. Quizás lo he visto. ¡Muéstrame por dónde, bro! ¡Venga! Solo sígueme. De acuerdo, ¿dónde estamos? Bienvenido a nuestra cueva. Este es nuestro hogar. Un, dos, rock. Donde los huesos hacen rock. Eres bienvenido a quedarte. ¡Sí! Un placer conocerte. Lo mismo digo. Y a todos ustedes. ¡Ya somos amigos! Y bailamos y cantamos. De acuerdo, sí. Deberíamos tener una fiesta. ¡Sí! ¡Fiesta! Pero antes de eso, ¿han visto a este tipo morado? Oye, yo he visto a tu amigo morado. ¿En serio? Se fue hacia ese lado. Saliendo de la cueva. Muchas gracias, amigos. Por nada, hermano. Espero que lo encuentres. Un placer conocerlos. Ok, esto aún funciona, ¿no? Sí. Debo ir a encontrarlo. ¿Dónde se metió? Debo seguir buscándolo. ¿Eso es un pájaro? Oye, vuelve aquí. Viejo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Estoy muy confundido. ¿Dónde me encuentro? Ah, todos los días son una fiesta. ¿Qué más puedo decir? Cada día me divierto. Tocamos la trompeta y el trombón. Súbanle la música en mi corazón. Porque vamos a divertirnos hoy. Dejen que la música se escuche en todos lados. Dejen que se enteren todos en el condado. Que hoy tendremos una... ¡Fiesta! Ah, sí. Amo las fiestas. ¿Puedo unirme? ¿Te gustan las fiestas? ¿Cómo te llamas? Un placer conocerte. Somos todos iguales. Oye, ¿qué estás haciendo? Me robaste mi bloque. ¡Basta! Vamos, solo canta. ¡Ay, por Dios! Canta. ¿Canta? Ajá. También puedo hacerlo. Puedo llegar a todas las notas que ustedes intentan. ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, ey! ¡El piano! ¡La trompeta! Y yo tocando el saxo. ¡Caramelos! ¡Nunca son suficientes! ¡Los amo tanto! ¡Son demasiado buenos! ¡Hagamos una fiesta! ¡Nunca pararemos! ¡Nunca, nunca! ¡Es un temazo para niños! ¡Cocomelon! ¡Un agua en tu vaso y todos nos cantaremos! ¡No! ¡Estoy buscando a un hombre! ¡Estoy apurado! ¡El hombre pasó por aquí y fue hacia ese lado! ¿Han visto al hombre morado? ¡Vimos a un hombre morado! ¡Se fue hacia ese lado! ¡Vamos! ¡Debemos encontrarlo! ¡Sí! ¡Muchas gracias por ayudarme! ¡Lo aprecio! ¡De acuerdo! ¡Dijeron hacia este lado! ¡Espero que esté aquí! ¡No estoy seguro de si debo confiar en ellos! ¡No está aquí! ¡Quizás me mintieron! ¡Todo lo que veo son camellos! ¡Ay, por Dios! ¡Esto no está bien! ¡Y estos camellos huelen muy mal! ¡Oye, maldito! ¡¿Quién crees que eres?! ¡Deja de escupirme! ¡Vengo desde un lugar lejano con llamas! Tomando agua, comiendo pescado y visitando a mi mamá Pongo el pescado en el vaso y lo tomo a cada rato ¿Quieres pescado, hermano, o eres tarado? Puedes tomar pespes, globos y eso no te gusta Tengo hongos del pantano para que hagas estofado ¡Ey, viejo! ¿Qué onda? ¿Quieres unas flores? Solo tómalas, viejo, y no te demores ¡Ey! ¡Déjame mostrarte todo el mundo! Te mostré florales, te mostraré corales Nadé por el océano y volví repleto Los pongo en mi llama y te cuento, viejo ¡Ey, no te escapes más! He estado en cada biome muy profundo en el mar Tengo todo lo que puedas necesitar ¡Por favor! ¿Qué fue eso? ¡No, es él! ¡Al fin encontré a Morado! ¡Él aquí! ¡Voy a atraparte! ¡Debo escapar! ¡Solo quiero hablar! ¡Es importante! ¡Deja de ignorarme! ¿Por qué no podemos tener una conversación? ¡Vete de aquí! Solo quiero saber por qué escapas de mí Y por qué nos atrapaste en jaulas ¡Este idiota! ¡Sigue persiguiéndome! ¿Qué quiere de mí? ¡No le diré nada! ¡Solo vete! ¡No puede enterarse de nada! ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos atrapaste? Solo quiero saber ¿Y por qué nos abandonaste al final? ¡Casi morimos! ¡Estás siendo muy molesto! ¡Solo vete! ¡No quiero hablar de nada! ¡Basta! ¡Ya fue suficiente! ¡No puedes escapar de mí! ¡Debo saberlo! ¿Qué ocultas? ¡Morado! ¿Eres bueno o eres malo? ¡No te diré nada! ¡No es de tu incumbencia! ¿Eres de los buenos o los malos? ¿Quién eres? ¡Basta! ¡Basta! No quiero hablar de eso ¿Qué sucedió? Es una historia muy larga Algo triste De acuerdo, te escucharé Bueno, yo tenía a mi madre y a mi padre Vivían juntos muy felices Y después de un tiempo Me tuvieron como hijo Amaba mucho a mis padres Pero mi papá quería entrenarme para ser un luchador Pero yo no soy un luchador Y yo acudí a mi madre para tranquilizarme No estaba bien Mi padre quería que yo fuera un luchador Pero no debía hacerlo Traté de impresionar a mi padre Quería demostrarle que soy un buen luchador Pero él me estaba dejando Me estaba dejando Me estaba abandonando con mi madre Pero al poco tiempo Mi madre tampoco pudo estar para mí Y luego Ella falleció Y ahora estoy solo No tengo padres ¿Qué deseas, hijo? Lo siento, papá Seguiré entrenando Solo vuelve Yo debía haber aprendido la primera vez Lo siento Ya sé que me equivoqué Todo es mi culpa Pero puedo mejorar Lo juro Comenzaré a entrenar de nuevo Haré cualquier cosa por ti No vuelvas a abandonarme Lo logramos, verde Tengo el huevo de dragón ¿Estás orgulloso de mí? ¿Por qué no lo merezco? ¿Qué hice mal? ¡Vamos, chico! ¡Sí! ¿Todo bien? Sí De acuerdo ¡Vamos, morado! ¡Corre! Morado Te necesito para que todo salga como lo planeado De acuerdo No puedo defraudarlo Debo llegar a la cima Debo impresionarlo Idiota Debo conseguir el bloque de Minecraft Debo hacerlo Todo depende de mí ¡Dame eso! ¡Me caigo! ¡No! 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 Tengo el bloque de Minecraft ¿Estás orgulloso de mí ahora? ¡No! Solo déjame mostrarle a mi padre Morado Morado ¿Conseguiste el bloque? ¡Es increíble! ¡Estoy orgulloso! Gracias Por favor, ayúdame Me persiguen Bueno Voy a guardar el bloque Por ahora Creí que lo compartiríamos Eso era todo lo que querías de mí Por favor No vuelvas a abandonarme Bueno, esa es mi historia Siempre me convierto en el malo Y siempre es mi culpa La gente que amo siempre me abandona Porque siempre soy el diablo Podría ser un ángel Pero Siempre Soy el diablo Tengo un problema ¿En serio? ¿Qué es lo que quieres? Puedo devolverte los célitros Lo siento mucho Y realmente está bien Si eres malo o bueno Todos cometemos errores Tan solo necesitas amigos Que te acepten Por como eres Y estamos aquí Para ayudarte ¿En serio? ¿A pesar de todo lo que he hecho? Sí Te queremos, morado Y nunca vamos a dejarte Sin importar lo que hagas Nunca Muchas gracias Te quiero Yo también te quiero, verde De acuerdo Está bien llorar Todo estará bien Me has ayudado mucho Voy a intentarlo Para ser mejor Para ser la mejor versión De mí mismo No deberías definirte Como bueno O malo Bueno Hay un solo tipo Realmente malo ¡Acabemos con él! ¡Debemos acabar con él! ¡Salvaremos a Minecraft! ¡Vamos, morado! ¡Espídate, rey enaranjado! ¡Ahí vamos! ¡Sí! ¡Me arrebató todo en la vida! ¡Todavía tenemos tiempo! ¡Debo destruirlo! ¡Confío en ti, morado! ¡Despídete! ¡Juego estúpido! ¡Despídete, Minecraft! ¡Eso creíste! ¡No! ¡Adiós, rey!